Muy buenas chicos y chicas Aquí estamos en otra aventura The Quantic Dream Esta vez estamos con Beyond Dos Almas Este juego también salió para Play 3, yo personalmente No le he jugado Así que hace tiempo que me le Descargué del Del Play Store La historia De Jodi Contada, como se remezcla El no, la original, no lo que se No lo entiendo Esto A probar esta Vale, pues lo he dicho chicos Este es un juego de Play 3 Ya le han puesto Para Play 4 remasterizado, yo hace tiempo Que le tenía en el Me le descargué de Play Plus Y bueno Ya que Recientemente he jugado Heavy Rain Que por cierto, me ha encantado O sea, era uno de los juegos que de verdad Yo normalmente juego un juego Y soy de las personas Que vivo los juegos O sea, me meto de lleno En los videojuegos Pero realmente Con Heavy Rain Lo he pasado mal O sea, sinceramente Desde mi opinión O sea, yo lo he pasado mal Con quien más lo he pasado mal Fue con Con Ethan Con el padre del Del chaval Y Os juro que Sería de las pocas veces Que Que quería acabar el juego O sea Sinceramente Y bueno Ya que nos hemos metido En este mundillo De Quantic Dream Pues ¿Por qué no? Empezar con Con este Así que Allá vamos chavales Espero que sea igual de interesante Que el anterior Con una extraña habilidad La capacidad de ver Lo que ningún ser humano Ha podido ver En su vida En mi cabeza Está todo mezclado Las imágenes Los oídos Los aromas Necesito recordar Ordenar todo lo que ha ocurrido Hasta este momento Recordar quién soy Si tuviera de contar Cómo empezó todo Debería empezar Por aquí Empezar por el principio Te encontré A un lado del camino En medio de la nada ¿Ha habido un accidente? No se lo vuelvo a saber Es que debe de tener amnesia Es que no lo sé Es que este juego Personalmente no le he jugado Así que Es totalmente nuevo Para mí Igual voy a bajar Un pelín el volumen ¿Qué te parece el nombre? ¿Alguien con quien contactar? Debes de tener familia Amigos Alguien que pueda decirnos Quién eres Pues igual Pero no se acuerda No hablas mucho ¿Cierto? Que soy timidita Bueno Si no me ayudas No puedo ayudarte ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no hablas, tío? No vamos a ningún sitio Es una cicatriz ¿Es reciente? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Que Harry, ¿no? Dígales que vuelvan No tienen ni idea De a qué se enfrentan Dígales que esperen A que yo llegue Contacte con ellos Enseguida ¡Me oye! ¡Tiene que detenerlos! ¡Serán idiotas! Dios te quiere Lo sé Ya vienen Perdón Pero todo este despliegue Es por la chavala ¡Vaya movidote! Pues sí que tiene que ser importante La chavala Para que venga aquí Todo el despliegue policial ¡Ueh! Que me da la tos Pues nada Que entréis vosotros Que yo... ¡El policía pasa! Pero a ver Que es una chavala Que no entiendo yo Todo este despliegue policial ¡Uuuh! ¡Mía como está todo! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Está todo reventado! ¡Joddy, pero qué has hecho! Vale ¡Joddy se llama la chica! ¡Vaya liada Que has montado aquí La chavala! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Supongo que esa sea ella Sí ¿De qué? ¿La hora de qué? ¿De qué? ¿De qué? Vale Puedo interactuar, ¿verdad? Aquí que tengo ¿Con qué lo cojo? ¿Lo toco? ¿O qué? Vamos, pequeña Ya tendrás tiempo Para jugar luego Vale Con esto miro Vale Vale, por aquí A ver Espera Sé que estás cansada Joddy Pero tenemos que irnos Vale Es que estoy intentando Interactuar No Vale Vale, aquí que hay A quitar Vale Como yo lo pasé a ella Este me mira mal No sé si él me dirá algo Pero voy a aprovechar a Cotillear un poquito Por aquí Por aquí Por aquí No va a ser que no Este supongo que sea Nuestro Le voy a decir Fantasma No sé Será como Casper O algo de esto Vale 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 Pues nada Supongo que nos vamos Porque por aquí No puedo hacer nada más Tranquilito Tranquilito Por aquí ¿Por aquí qué hay? A ver Vale Eso es que Me tienen como Vigilada Vamos Tienen vigilada Venga Cachambre Esto no cocina Me hay que Que pila de cajas de pizza Hay aquí Vale Ya vamos Señor Borde Por aquí puedo ir Uy Al extinto Le puedo dar No me dejan Cago en Yo que quería Vaciar ahí El extinto Gracias Maja Es aquí Este fin de semana Va a llover Ha llovido mucho Este año Sí Supongo que sí Pero tampoco Es que hayas Que no frío No quepa Venga Jody Oh Que canso eres Que otra vez De millera Eh Cole Ja 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 Qué gracia Till Continúa Ja Hola Jody ¿Qué tal el día? No está mal Jejeje Qué graciosilla Tú No está mal Mira No está mal Oye Ja ja Vale Te vamos a poner esto ¿Te acuerdas de esto? Es como una corona Sí señor Fíjate Si pareces una princesa Sí, sí Igualita No sé en qué mundo Hijo Tranquila No te pasará nada Si me necesitas Estoy en el cuarto de al lado Tienen como de conejillo Tienes hasta pobre Yo creo Jody Jody ¿Puedes oírme? Sí Bien Empecemos Kathleen está en el otro cuarto Y tiene las mismas cartas que tú Ahora ella va a escoger una Y tú tienes que intentar adivinar Cuál has elegido Yo tengo que adivinarla Pues no sé si puedo adivinarla De acuerdo Vamos a tocarla Primera cartada Eh Uh Guau Que jari Ah Vale Tiene La estrella Y para volver sería Otra vez Vale Tiene la estrella Siguiente Uepa Que me he ido Que me he ido No, no, no Va bien movida Ostris Que mal rollo Mira Leches A ver, ¿qué harán? Uf, es un poco complicado de manejar Vale, vamos a ver La que ha cogido esta mujer Que no la veo ¿Cómo voy para adelante? Vale Tiene cuadrado Siguiente A ver Tiene las Onditas Este Unos bloques de construcción Jolín, que me lío Ole, que movida Me parto No, la señora no le ha que hacer nada Porque ya así me da como miedo Es que mola Venga, vamos a parar Porque a la señora esta La va a dar un infarto Vamos a parar Porque la va a dar un infarto A esta mujer Y... Y no es bueno Que la pegue aquí Un patatazo O sea, que Aiden es el Fantasmita O nuestra proyección O no sé lo que es Realmente No se acabará nunca Ah, pobre Mirar a la señora Que no sé yo Si se ha meado Encima, eh Tenéis que mirarla Ole Aquí ¿Cómo maneja la chiquilla? Pues es bien bonito El vestido Espías también Lo más importante Actúa normal Si alguien te dice algo Sonríe Entonces quieres que actúe natural O le sonríe Pero si eres graciosa Solo cuando me cago de miedo Raya Encantado de que hayas venido Siempre es un placer Hekeme Quisiera presentarle a mi ayudante Elisa Ignoraba que la diplomacia estadounidense Contara con armas tan arrebatadoras El bueno babosillo Tengan por la fiesta en paz Hablamos luego Hasta luego Es un poco babosete Mira como los mira Ha estado imaginando Mi cabeza en un estaca Pero creo que tú le has gustado Oh sí Qué ilusión Estrecharé unas cuantas manos Mézclate Busca un lugar tranquilo Un lugar tranquilo Y aquí es donde hay un lugar tranquilo Cuánto me alegro de verlo Búscate un lugar tranquilo Aquí no hay escapatorio A ver por aquí Si es que esto yo creo que es el único sitio donde voy a poder ir ¿No? ¿Esto qué es? ¿Los servicios? Vale Este es el de chicas ¿Y que vengo aquí a meterme a un baño o qué? Joder El cagadero real macho Epa Aiden Aiden ¿Estás listo? Hay un cuadro en una habitación del piso de arriba Y detrás la caja fuerte Los documentos que estamos buscando están dentro Pero hay guardias y cámaras así que ten cuidado ¿entiendes? ¿Perdona? O sea que tengo que subir Me duele muchísimo cuando te alejas Vale Vale estoy viendo a estos O sea que me imagino que tengo que ir para allá Vale 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 ¡Pero mover el cuadro! ¡Búscalo Aiden! ¡Ole! Ah, me ha visto Bueno, no a mí O sea, ha visto que algo pasaba Vale, vale Vale, o sea, que supuestamente ¿Qué tengo que hacer? Distraer, me imagino, con la cámara, ¿no? Vale, allí Vale, este está pendiente Todo esto hay que distraerlo Vale Vale Perfecto Vaya movida, ¿no? ¿Pero qué movidote, chavales? ¿Qué movida, chavales? Oye, igual la chica está haciendo sus necesidades No entres tú a dar por el saco ¿Y esta? ¿Que nos está mangando o qué? Lo siento Pero no puedo ayudarle en nada Eh, ¿pero esta quién es? Pues si parece que se ha agarrado Vamos Un fiagazo de la hostia Está reventada, pobre ¿Qué movida, chavales? La pobre está Como si lo hubiesen pegado Una paliza ¿Qué movida, chavales? ¿Qué movida, chavales? Bueno, chicos y chicas Bueno, chicos y chicas Creo que hasta aquí Hemos podido jugar hoy Esto, no sé lo que os parecerá a vosotros Pero a mí la verdad que es un poco rarito, ¿no? O sea, una chica con poderes O con alguien pegado a tu cuerpo Con alguien que solo No sé si ella solo le ve O le siente O no sé Pero bueno Es interesante Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Yo espero que os haya gustado Que sí es así Darle un like, porfa Y nada Que muchas gracias por estar ahí, chicos Hasta otra Adiós